8 con 33 minutos y tenemos información al instante y es que el gobierno de Guatemala ha establecido una prohibición en la circulación de vehículos particulares y esto se va a regir en el tercer número de la placa, por ejemplo para este lunes únicamente pueden circular aquellas cifras impares, pero esto únicamente se aplicó en cuatro departamentos, hablamos de Guatemala, Zacatepeque, Escuintla y por supuesto Quetzaltenango. En este último departamento se instalaron varios operativos para verificar que todas las personas estuvieran cumpliendo esta orden. Nuestro corresponsal nos tiene más detalles. Entradas a Quetzaltenango son monitoreadas por elementos de la Policía Municipal de Tránsito para el cumplimiento de las restricciones a las que entra la ciudad de Quetzaltenango estos 15 días. Se observó un bajo ingreso de vehículos en las entradas principales luego de la medida en la que hoy solo circulan números impares. Estamos comentando de que estamos en el puesto de control lo que es la licorera zona 9, aquí se está verificando que no vengan vehículos de otros departamentos como asimismo que solo circulen los que hoy son impares. Por lo mismo que se extengan la mayoría y el comportamiento vehicular está excelente porque la mayoría de personas está haciendo caso, pero asimismo a los que no hagan caso con circular que sean pares hoy, la multa es de 500 quetzales según el artículo 184, numeral 3, por circular en la vía pública cuando exista restricción. Hay una duda en cuanto a la circulación para los que tienen permiso, ¿quiénes pueden circular aunque no tengan las placas correspondientes? Pues en este caso le comento, sí pueden circular personas que trabajen en APEPSI, salvavidas, siempre y cuando traigan su salvoconducto, porque obviamente es vehículo personal donde ellos se pueden transportar, entonces con eso no hay ningún problema, siempre y cuando transporten su salvoconducto. ¿Han notado ya alguna incidencia de algunas personas que no les toque circular el día de hoy? No, le comento, como le decía, que la mayoría de personas están haciendo caso, no, todo está bien, la mayoría vienen con su salvoconducto o son la placa que corresponde hoy que son impares. ¿Se ha notado que la cantidad de vehículos ha disminuido en comparación a cómo se venía manejando? Sí, le comento, normalmente estamos hablando que por minuto entraban de 20 a 30 vehículos, en cambio ahorita si usted mismo puede observar estamos hablando de 10, 5 por minuto, o sea sí está bajo. ¿Y de recomendaciones que dejen a la población? Nos pongamos la mano en la conciencia y si no es necesario salir pues no lo haga y obedecer las leyes para que todos salgamos adelante.